Hay una lesión a nivel anal que detectan los peritos cuando hacen la operación de autopsia que seguramente nos va a hacer solicitar, por lo menos que se le reciba a declaración del imputado en otro sentido y con otra calificación a todos los detenidos. Ustedes pedirían el cambio de carácter, ¿qué implicaría el cambio de carácter? Bueno, desde el punto de vista de la pena no mucho, porque el delito que se les imputa a todos los detenidos es homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, que tiene una sanción de prisión o represión perpetua. Obviamente que el cambio de carácter se ajustaría más a lo que realmente ocurrió. No variaría mucho la sanción, pero sí se ajustaría a lo que ocurrió y fue víctima de Candela. Bueno, ¿qué hay que esperar ahora para saber si hubo o no hubo abuso sexual? La idea es solicitar que concurran los profesionales que hicieron la pericia y la operación de autopsia, que aclaren algunos puntos y ahí seguramente vamos a pedir que se les amplíe la declaración por este delito a todos los imputados. Gracias. 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 Gracias.